Hola chicas y chicos, entonces vamos a tejer el día de hoy esta hoja navideña a crochet para que ustedes puedan decorar ahí sus mesas en estas fechas de fin de año. Como siempre los materiales acá ustedes los encuentran y ahora les digo que ustedes pueden utilizar cualquier grosor de lana o hilo y cualquier grosor de gancho. Si usan un hilo delgado pues les va a quedar pequeño, si usan hilo grueso les va a quedar un poco más grande este trabajo. Bien, entonces para las personas nuevas en el canal les voy a enseñar cómo realizamos el nudo mágico que de esta manera vamos a comenzar el tejido haciendo esta X por acá. Notarán ustedes que pasa un hilo por arriba y un hilo hacia abajo. El que está abajo lo voy a jalar para arriba y el que está arriba solo le voy a dar la vuelta de esta manera. Miren, para venir a agarrarlo o tejerlo acá en la parte de atrás. Ya tengo por acá este círculo o anillo mágico. Voy a levantar tres cadenitas que no me van a servir como punto, solo es para subir el tejido. Una, dos y tres. Ahora en el centro de este anillo mágico voy a tejer ahorita seis puntos altos. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, y tengo por acá mis primeros seis puntos altos. Luego de tener estos seis puntos altos voy a dejar uno, dos y tres cadenitas de separación y voy nuevamente acá en el centro del círculo a tejer otros seis puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ya cuando tengo los doce puntos acá separados por tres cadenitas, vengo y voy a jalar este nudo. Bien, y ya tenemos por acá esta especie o esta forma de corazón que tengo por acá. este hilo que nos va quedando acá, este larguito que tenemos, después lo escondemos al final del tejido. Ya luego que tengo seis en este lado, dos, tres cadenas de separación y seis en este lado, voy a levantar una, dos, y tres, cuatro, cinco, y seis cadenitas. Voy a cargar dos veces el gancho y voy a picar acá en el centro, acá en el centro y voy a tejer un punto alto pero de dos a cada. Sacó una, sacamos dos y cierro el punto. Vuelvo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas y voy a cerrar directamente acá en el punto y no en la tercera cadenita. Entonces voy acá y me deslizo. Y ya tengo esta figura con la cual vamos a comenzar el tejido. Ahora voy a comenzar nuevamente por acá colocando los seis puntos que coloque al inicio. Acá en el espacio voy a colocar cuatro, dos cadenas de separación, otros cuatro y continúo tejiendo los siguientes seis que tengo por acá. Pero que no se me olvide explicarles esto. Siempre que comience esta vuelta voy a levantar una, dos y tres cadenitas. A la par de estas tres cadenitas voy a tejer un punto alto. Quiere decir que en cada vuelta vamos eliminando las tres cadenitas. ¿Por qué hago esto? Porque este tejido es bien bonito y no quiero que por acá nos quede como un canalito. Tejí porque se acuerdan que las tres cadenitas es más delgado que el punto normal que nosotros tejemos. Entonces, miren, pico acá donde mismo y tengo el primer punto. Ya la vuelta la cierro en el punto y no en la tercera cadenita y así es como eliminamos acá. Entonces voy a continuar tejiendo los seis y regreso con ustedes. Bien, ya estoy por acá, ya coloqué los primeros seis que hice al inicio. Ahora en estas tres cadenas de separación voy a tejer lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Una, dos, tres cadenas de separación. Y cuatro puntos altos. En todas las vueltas que demos siempre en estas cadenitas que tejemos acá, en estas tres vamos a tejer cuatro puntos altos, tres cadenas de separación y otros cuatro puntos altos como yo lo estoy realizando acá. Dos, tres, tres, cuatro. Ahora continúo tejiendo los siguientes seis que tengo por acá. Bien, ya luego que coloqué los seis en estas seis cadenas que tengo por acá, voy a colocar ahora diez puntos altos en estas seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, nueve y diez. Bien, ya tengo los diez. Ahora en este punto alto doble que tengo voy a colocar otro punto también, pero este lo vamos a marcar durante todo el tejido. Bien, lo vamos a marcar con un separador o un marcador acá. Acá, este punto nos va a servir de base para saber cómo vamos a realizar los aumentos en estos diez puntos que voy colocando. Acá no lleva aumentos porque vamos aumentando acá en estas cadenitas. Acá, a partir de la vuelta número cuatro va a llevar aumentos. Acá, acá tengo una vuelta, dos vueltas, me falta otra que vamos a hacer sin aumentos. A partir de la vuelta número cuatro ya hacemos aumentos acá. Ahora acá lo vamos realizando durante todo el tejido. Entonces, en las siguientes seis vueltas, en estas seis cadenas voy a tejer diez puntos altos nuevamente. Ya cuando tengo los siguientes diez de las siguientes seis cadenas cierro nuevamente. Recuerden que no es la tercera cadena, sino que directamente en el punto me voy a deslizar y ya cerré la vuelta número dos. Mira, aquí tenemos la vuelta uno donde fuimos armando la vuelta dos. Ahorita vamos a dar una tercera vuelta siempre tejiendo lo mismo acá y en estas tres cadenitas cuatro puntos, tres cadenas de separación, cuatro puntos. Seguimos tejiendo toda la vuelta acá sin hacer aumentos hasta llegar al punto que vamos a levantar acá. Y ya a partir de la cuarta vuelta sí hacemos aumentos en esta parte de por acá. Les voy a enseñar una, dos, tres, levanto un punto acá a la par y continúo tejiendo esta tercera vuelta de manera normal, solo realizando los aumentos acá y tejiendo todos estos puntos tales como están. Siempre cuando tejan el punto acá donde está esta marca le vuelven a poner la marca nuevamente. Bien, ya di toda la vuelta por acá y vamos a cerrar la vuelta siempre en el punto y no en la tercera cadenita. Bien, ahora a partir de acá vamos a contar los puntos que nos quedan en este lado con los aumentos, las tres cadenitas y los mismos nos tienen que quedar en este lado para comenzar a realizar aumentos. Este va a ser el punto de partida donde nosotros vamos a realizar el aumento acá y los aumentos en esta parte. Les explico, aquí en esta parte tejemos igual porque ustedes ya saben que los aumentos los vamos realizando acá en estas tres cadenitas. Entonces tejemos punto sobre punto, luego acá cuatro puntos, tres cadenas de separación y otros cuatro puntos. Contamos cuántos puntos nos quedan de este lado y los mismos nos tienen que venir a quedar acá para comenzar nosotros ya a hacer aumento. Les voy a explicar, me voy a adelantar yo en esta parte y les explico cómo. Miren acá ustedes ya saben cómo comenzamos, tres cadenas y el punto y vamos y tejemos hacia lo que es la parte de arriba hasta llegar a este aumento. Bien, entonces desde acá desde el comienzo hasta llegar acá y poner los primeros cuatro de aumento tengo 18 puntos altos. Entonces dejo tres cadenitas y pongo los siguientes cuatro y con esos cuatro me tienen que quedar 18 hacia acá también y de ahí comienzo a hacer los aumentos en esta parte. Entonces voy a continuar acá. Acá una, perdón, vamos a tejer bien este punto que se nos escapó. Y tejemos el punto número cuatro. Vamos con una, dos, tres y a partir de estos cuatro que voy a poner, con estos cuatro tengo que tener 18 hasta acá. Voy a tejerlos entonces y regreso con ustedes. Bien, ya cuando tengo 18 de aquí para acá, antes de poner las tres cadenitas y 18 de acá para acá, vamos a medir acá para realizar los aumentos. Acá tienen cuidado porque este punto cuando colocamos los cuatro aquí como que nos queda escondido, miren, y lo buscamos y lo tejemos porque este es el primer punto de estos que tenemos por acá. Entonces ya tengo 18 de este lado, tres cadenas de separación y 18 de este lado. Vamos a comenzar a realizar los aumentos acá. Recuérdense que estoy comenzando después de la vuelta 1, 2, 3 en la cuarta vuelta. Y los aumentos van de la siguiente manera. Bien, entonces ya a partir de acá de estos 10 que tengo acá, vamos a comenzar a aumentar. Entonces comienzo colocando un punto solito, miren cómo estoy comenzando, colocando un solito, en el siguiente voy a tejer dos, uno y dos, en el siguiente, uno, en el siguiente. Dos, en el siguiente. Uno, en el siguiente. Dos, en el siguiente. Uno, en el siguiente. Dos, en el siguiente. Dos, en el siguiente. Dos, en el siguiente. Dos, uno y dos. Tejemos el que tengo aquí en la marca. Uno. En el siguiente. Dos, en el siguiente. Uno, dos, uno, dos, uno. Hasta cerrar en este último punto solo con un punto solito. Ya cuando termino la vuelta, como les dije, en el último punto vamos a tejer uno y cerramos la vuelta. Comenzamos otra vuelta. Una, dos, tres y el punto siempre respectivo acá. Ahora voy a tejer nuevamente todos estos 18 puntos que tengo ahora, más cuatro, me van a quedar 22, tres cadenas de separación. Tejo los otros 22 puntos altos. Y aquí donde comencé a aumentar en estas partes, ahora vamos a poner dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, dos puntos y un aumento. Hasta venir a terminar acá con dos puntos, sin aumento, con dos puntos, nada más uno y uno. Ya en la siguiente vuelta, igual levantamos de la siguiente manera. Vamos a tejer los 22 puntos que nos quedan en esta vuelta que les estoy explicando, más cuatro que nos van a quedar 26. Tres cadenas de separación, 26 puntos y comenzamos los aumentos nuevamente tejiendo. Tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento. Hasta venir a terminar acá con tres puntos así solitos y cerramos de ahí ya la vuelta para comenzar a decorar el tejido. Y ya después que tengan seis vueltas, contando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pueden quitar ya la marca que vamos a comenzar a decorar el tejido. Y bien, les tiene que quedar ya esta figura. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Desde acá de donde comenzamos hasta acá nos quedan 26 puntos. Tres cadenitas de separación, desde estas tres cadenas de separación para acá, 26 puntos. Y acá la vuelta de los aumentos, donde fuimos colocando uno, dos, tres puntos, aumento, uno, dos, tres, aumento, uno, dos, tres, aumento, uno, dos, tres, aumento. Hasta venir a cerrar acá con lo que es el tres puntos solitos. Miren, acá tengo, terminé la vuelta. Acá tengo el último aumento que hice y una, dos y tres. Bien, ahora vamos a comenzar a decorar el tejido. Y para decorarlo vamos a colocarle abanico, pero vamos a trabajar en múltiplos de cuatro. Un punto que utilizamos para tejer y tres que dejamos de separación. Levanto una, dos y tres, que aquí sí me vale como un punto. Y acá donde mismo voy a tejer otro punto alto. Dejo una, dos cadenas de separación y vuelvo a tejer una y dos. Bien, ya tengo el primer abanico. No dejo cadena de separación en la parte de arriba, pero acá voy a dejar uno, dos, tres y me voy hasta el cuarto punto. Y lo voy a tejer igual, uno, dos, una, dos cadenas de separación y dos puntos altos. Ya tengo el segundo abanico nuevamente. Uno, dos, uno, dos, tres y vamos al cuarto punto y uno, dos, una, dos cadenas de separación. Y vamos y continúo por acá tejiendo una y dos puntos altos. Así voy a continuar hasta llegar a cinco puntos antes de llegar acá donde está este espacio. Bien, ya llegamos, vamos a dejar cinco puntos sin tejer y llegamos a este espacio. Solo acá en esta esquina vamos a dejar cinco acá y cinco a este lado para poner el siguiente abanico, que no lo vamos a poner de dos, no, que lo vamos a poner de cuatro, igual como lo veníamos realizando. Miren, me voy directamente al espacio y vamos con uno, dos, tres y cuatro. Y va a ser el único lugar donde vamos a dejar una, dos, tres de separación. Y continúo, uno, vamos acá, dos, vamos con tres y cuatro. Y voy a contar nuevamente cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y al partir del punto número seis continuamos el tejido de la misma manera. Tejiendo uno, dos puntos altos, una y dos cadenitas y vamos acá nuevamente. Una y dos. Y así vamos a continuar durante toda la vuelta. Esto ya lo podemos quitar hasta venir y cerrar acá dejando tres cadenitas sin tejer. Tejiendo acá en la tercera cadena cerrando la vuelta. Bien, ya tengo por acá la primera vuelta de abanico. Miren, se procedo, perdón, voy a dejar uno, dos, tres y voy a... Acá en la tercera cadenita me voy a deslizar. Que en este caso sí nos cuenta como un punto. Miren, me deslizo y me deslizo el siguiente punto y llego al centro del abanico. Ahora bien, las siguientes dos vueltas las vamos a realizar de la siguiente manera. Las siguientes dos vueltas que vienen van de esta forma. Una, dos, tres. Ya no ponemos dos puntos, no que ahora vamos a poner tres. Una, dos, más las tres cadenas. Dos y tres. Siempre dejo una, dos cadenitas y una, dos y tres. Miren, ya tengo el primer abanico de esta manera. Me voy al siguiente. Una, dos y tres. Tres, una, dos cadenas. Vamos con una, dos y tres. De esta manera van a ir las siguientes dos vueltas. La única diferencia es que acá en esta parte, si en la primera vuelta puse cuatro, ahorita vamos a poner cinco puntos altos, tres cadenas de separación y cinco puntos altos. Ya lo demás sigue igual como lo traemos acá. En la siguiente vuelta igual tejemos tres puntos altos, dos cadenas de separación y tres puntos altos en toda esta parte. Y acá en la orilla ya no le vamos a tejer cinco, no que vamos a tejer seis puntos altos, tres cadenas de separación y seis puntos altos. Y continuamos lo mismo acá con los tres puntos altos, dos cadenas de separación y así hasta tener tres vueltas. Aquí tengo una, dos, tienen que tener tres vueltas de abanico, como les expliqué. Y nos tiene que quedar una base de esta manera. Miren qué bonito comenzamos la primera base acá. Ustedes la pueden hacer así como la realicé yo de este color acá. Miren, la base de verde, los abanicos con blanco y ahorita la parte final que les voy a enseñar la realizamos de color rojo. Entonces, para ya darle el toque final vamos a comenzar acá. Ya me deslice en la tercera cadenita, me deslizo los siguientes dos puntos y dos y he llegado acá en la parte del centro. Ahora a cada abanico de todos los que tengo acá en toda la vuelta de esta hoja vamos a tejerle siete puntos altos. De esta manera me voy a ir acá. Una, dos, tres cadenitas que es un punto y vamos acá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, le vamos a colocar siete, ocho y nueve. Miren, ya tenemos acá los nueve puntos altos. En el entronque que tengo entre este abanico y el siguiente que es acá voy a picar y solo me voy a deslizar. Y continúo en el otro abanico tejiendo los nueve puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve puntos altos. Me voy acá en el entronque que está entre estos dos abanicos y me deslizo. Y me voy al siguiente. Igual, de la misma manera, tengo que ir colocando los nueve puntos altos. A excepción de llegar a esta esquina que tengo acá que le vamos a tejer once puntos altos, pero de doble sacada. Voy a llegar acá y les explico cómo lo vamos a realizar. Bien, ya llegué acá donde tengo el espacio de estos piquitos por acá y me voy a ir siempre al entronque. Vamos a deslizar y ahora vamos acá una de dos lazadas. Y vamos a tejer once puntos altos acá de doble sacada. Uno, dos, tengo el primero, cargo dos veces el gancho. Vamos, uno, dos, tengo el segundo, uno, dos veces el gancho y uno y dos. Y así voy a tejerle once puntos altos. Cuando ya tengo los once puntos altos dobles, vamos a ir acá y me deslizo. Y voy a continuar normal en los siguientes abanicos colocando nueve hasta llegar a este que comencé acá. Me deslizo en esta parte y luego cierro la vuelta acá en la tercera cadenita. Y bien, ya el final nos va a ir quedando de esta manera. Ya después solo vamos a realizar un par de vueltas de puntos bajos. Miren, vamos a tejer. Si tejimos nueve puntos altos, primero me voy a deslizar acá en el punto que me deslice. Voy a tejer uno, dos, tres, cuatro puntos bajos. En el punto número cinco voy a levantar tres cadenitas. Voy a pasar para hacer el punto picot y luego cerramos tejemos los siguientes cuatro puntos bajos. Vuelvo a deslizarme acá en el punto que me había deslizado en la vuelta anterior y vuelvo a tejer cuatro puntos bajos. En el punto número cinco levanto tres cadenitas. Voy a pasarme, deslizo para hacer el punto picot y luego tejo los siguientes cuatro puntos. Así para que termine esta decoración. Y ya después, miren, levantamos unas cadenitas del tamaño que ustedes deseen y vamos a colocarle cuatro puntos bajos, cuatro medios puntos, cuatro puntos altos normales y al final le vamos a colocar el resto aproximadamente, acá más de la mitad de puntos altos doble para que nos vaya dando esta forma y al final colocamos por acá miren, esta ramita y ya tenemos por acá lo que es esta hoja navideña a crochet. Así que si les gustó el video pues siempre suscríbanse al canal acá abajito donde dice suscribirse, regalenme un like, déjenme su comentario, compartan los videos en sus redes sociales y también síganme en las redes sociales en Facebook Luis Mauricio Duarte Miranda, la fanpage o la página oficial del Rey del Crochet y en Instagram me encuentran como manualidades la manita feliz. Yo me despido y las espero con el próximo video que ya les estoy preparando especialmente para ustedes. Chao.